Oh, yo improvisando soy un maldito loco, muchos vos me dicen que ya me voy a el poco Oh, improvisando yo me altero, improvisar aquí yo soy sincero Yo puedo ganarle con estructuras de acero, yo soy la luz que domina a todos esos maperos Hey, ya me ponen la palabra, voy a improvisar para que lechesse ahora Porque dice de escuela, yo soy la escuela de muchos maperos aunque ellos les duela Yo puedo decirlo, prefiero tres estrellas, si ahora te fuera, pues yo me cago en ella Porque mi estilo con depora, soy un cabrón que viene en avión volando como veinte horas Era una eternidad, voy a improvisar, yo tengo la habilidad, porque la prima no es notoria Vivo y está y defino como el café, después de mi asuntos Aquí en este debate, voy a improvisar, aquí aquí se alborote Cuando yo improviso, yo soy manso, Marily, soy un loco así, como Marily Manso Tiempo ¡Ruido, ruido, 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 ruido ¿Eh? ¡Si no te vengo! ¡No!